En la cadena SER La ventana Con Carlas Proncino Hola, buenas tardes Al escritor Eduardo Galeano Que era un futbolero hasta la médula Hasta decir basta Le preguntaron una vez si sería capaz de explicarle a un niño Que es exactamente la felicidad ¿En qué consiste? Eso que nos planteamos todos alguna vez Y él respondió No hace falta explicarle nada Al niño simplemente dale un balón Y que juegue Me parece una frase tan clara, tan rotunda Que no necesita ningún comentario añadido Pero yo quiero plantear esa tarde algo parecido con la música Porque otro escritor Tolstoy Dijo una vez Que la música es la taquigrafía de la emoción Y luego un filósofo Que no sería tampoco la alegría de la huerta Pero sí era un gran melómano Nietzsche Proclamó ante quien quisiera escucharle Que sin música La vida Sería un error Muy bien Entonces puestas así las cosas Si además resulta Que esa música Va a sonar mañana En una catedral del fútbol El niño, el balón, la felicidad Y va a ser compartida por más de 40.000 personas Sin jerarquía Sin protocolo Sin uniforme Solo con esa conexión tan íntima Y al mismo tiempo tan colectiva Que se genera en los conciertos Eso promete ser la hostia Aquí vamos a buscar una palabra distinta Para definirlo Hoy abrimos una ventana especial Y una ventana además Emocionante y más musical que nunca Estamos en el auditorio del Hotel Gran Bilbao Donde se encuentran concentrados Como si fuera un equipo de fútbol Cito Los Fittipaldis Y un montón de amigos Que mañana estarán en San Mamés Unos para tocar Otros para escucharles Y estoy muy contento De verdad Porque necesitamos todos y todas Más que nunca Estos chutes de ilusión Así que arracha el león Y bienvenidos a la ventana Nosotros tenemos una empatía para lo malo Que se ha visto en la pandemia Nadie era capaz de ser feliz Simplemente porque a través de tu ventana El mundo era triste Era imposible ser feliz Y se ha pasado Y creo que de repente Ver Es que ahora mismo Estás viendo a todos Los conciertos A toda la gente La cara Sin la mascarilla Y eso genera una alegría Más allá de la banda que toque Es Claro Es la reafirmación De que De que somos una sociedad La reflexión que hacíamos era Aquí estamos un poquito enfermos Tenemos una falta de ilusión Una falta Un déficit de emoción Y decíamos Esta sociedad La sociedad vizcaína Se ha ganado Se ha ganado a pulso Tener un festival Tener un conciertazo en Samamés Que nos apilemos todos Y lo ha hecho posible Si algo nos puede unir Nos puede salir a la calle Nos puede compartir Es la cultura Por supuesto es la música Son los festivales Vamos a poner Todo en la calle Festivales, música, cultura Porque es que esto lo merece ¿Estás nervioso hoy? Y ayer Me han dicho que vas por la calle Y la gente te anima Como si fueras a jugar La final de la Champions No, no, de verdad Me han contado eso esta mañana Y digo, joder, que ilusión, ¿no? Sí, bueno, son nervios increíbles O sea, yo lo agradezco a todo Vivao Son unos nervios maravillosos A mí mañana en Samamés Me hace muchísima ilusión Ir a cantar con Fito Porque creo que es un regalo Que la vida me hace Y aunque suene a Tópico Y a Paulo Coelho Pero me parece como que No sé Como si fuera un regalo En forma de De situación De cantar Que la vida me hace Mañana poder cantar ¿Y Nina y Paco? Pues un poco lo mismo Yo creo La verdad que estamos Disfrutando una barbaridad ¿Estáis nerviosos también? Bueno, a ver Es que estamos viviendo Como un montón de cosas Durante esta gira Maravillosas Y desde antes De empezar la gira Ya teníamos como Y nos preguntábamos ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Y todo Y te podías hacer ideas Pero van pasando los conciertos Y todo va superando Las expectativas Lo estamos disfrutando muchísimo Estáis muchos muy satisfechos De estar aquí Pero yo Me estoy cagando de gusto Porque es que Estar con esta gente aquí Hoy en Bilbao En vísperas De un conciertazo O sea Unos cantantes Que van a llenar Como el Atleti Barça Ellos solos Con unas guitarras Unos Y Oye Por 45.000 La hostia Es que Y estar yo aquí Con ellos sentados Y con todos vosotros Y con todos vosotros Aquí delante No sabéis la ilusión Que me está haciendo O sea Llevo días Gozando de este momento Y ahora encontrarme aquí Sin sartenes Ni nada Pues quizá Lo que estabas hablando Una y tú En la emoción Y la alegría Que transmite A toda una ciudad No tiene mucho que ver Un partido Con lo que hago yo ¿No? Pero sí que tiene que ver Con Con la alegría Que genera ¿No? A lo mejor la música Genera más alegría Que el fútbol Este año Este año Tú no pierdes Este año Sí Esto no se hace Todos los fines de semana No, no A gusto A gusto Con ganas Y con ganas De disfrutar Con Morgan Y con Fito Y con toda la gente Y un poco nerviosos También Es lógico Porque no sabemos Que eco hay Ahí en Samames No me importa Que te vayas Si eso te hace sentir bien No eres la única culpable Abandoname en la calle Donde un día Donde un día te encontré No Un poco se habla De lo gran cantante Que es Sí En España Cuando habla de Grandes cantantes Dice Carlos Tú eres la voz del rock Y tú eres de todas esas cosas Y se habla de muchos cantantes Y nunca se habla de Fito Como cantante Porque quizás Su parte de compositor Y de personaje Supera A la de cantante Pero es un cantante excepcional Y es complicado Cantar sus canciones O sea Sus tesituras son muy altas De hecho mañana tengo que cantar una Y digo Hostia No aguantaría todo el concierto aquí No sé Me parece que es uno de los mejores cantantes Que hay Y que tiene un registro vocal Que como hemos oído en el tema anterior Canta desde Canciones con Grave Hasta agudo Y Mucha dinámica Sí Mucha dinámica Le admiro mucho como cantante Este amor que se desangra Tiembla por última vez Clávale el puñal sin miedo Prefiero morir primero Para no ver el final Clávale el puñal sin miedo No aguantaría 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 el puñal sin miedo